¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡No me interrumpas! Pon atención, Lente. Debes extender tus brazos al mismo tiempo. ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Uno, dos, tres! No, esto no está funcionando. Ya me había alegrado porque nos revivieron, pero nos mataron fácilmente. Es cierto, no me imaginaba que nuestros enemigos fueran tan poderosos. Espero que esta vez me manden al cielo. Tengo curiosidad por conocerlo. Si a ti te mandan al cielo, entonces a mí me convertirán en un dios poderoso. Muy bien, a ver la persona que está allí. Fórmese, por favor. Esta fila es para el autobús del infierno agrón. Los diez fastidios iban a regresar. No se hubieran molestado en salir del infierno. Ya verás lo que te crees, escanalla. ¿Otra vez te pusiste rubio? Sabes que eres un hombre demasiado trivial. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste con los crees que soy?